Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Con tu vientre haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor, haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel, porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de facha atada, me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me doblo. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. Yo con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Y yo te siento tocando y bailando me brotas Dios es música, Dios es música, Dios es música Dios es música, Dios es música, Dios es música